Ok, comenzamos con una noticia rápida probando este nuevo programa, Encanto acabó de ganar el premio Oscar a Mejor Película Animada. Para los que no lo sepan, recientemente se están llevando a cabo las premiaciones del cine, lo más esperado obviamente, y comentado a través de las redes sociales, puesto que los premios Oscar en este año 2022 están dando mucho que decir. En esta ocasión, la cinta de Walt Disney, inspirada en Colombia, fue una de las películas más taquilleras del año. La película Encanto conquistó con su realismo mágico a la audiencia y a la academia que este domingo le otorgó el Oscar a Mejor Película Animada. La producción de Disney es una carta de amor a Colombia que trae a la pantalla su riqueza cultural y natural para contar la historia de los Madrigal, una familia con superpoderes que vive en un mágico lugar en medio de superantes montañas. La productora Yvette Merino había comentado, Estoy muy orgullosa de ser parte de una película que pone en primera plana a personajes hermosos y diversos, y que personas de todas partes se vean reflejadas en la película. La producción también está nominada a la mejor canción con Dos Oruguitas, que interpretó en la gala al colombiano Sebastián Yatra y compuso Lin-Manuel Miranda. Esta película también había quedado plasmada en la animación, junto a las nominaciones de Flea, Luca, La Familia Mitchell vs. Las Máquinas y Raya y El Último Dragón. Enhorabuena, Encanto acaba de ganar su Oscar, todos sabemos que fue porque en esta película salió Maluma, pero bueno, por la animación. ¿Qué opinas tú de todo esto? Suscríbete y comparte este video para informar a los demás.